¡Vaya qué! ¡Vaya tenaz! Pedro J. Ramírez asistió a la presentación de una nueva aplicación móvil del diario que dirige y lo hizo junto a Cruz Sánchez de Lara, la mujer con la que ha emprendido una nueva etapa de su vida. No, no hay besito. No. Ni confirmación. No. Pedro J. juega el despiste sobre la nueva novia que le han adjudicado. A la sombra de un león. Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño. Una amiga mía de México de... Una tontería pues. Esta es la respuesta que nos da Fran Rivera cuando le preguntamos por la ausencia de Lourdes Montes en La Boda Mexicana. ¡Vas jamás he dejado de ser tuyo! Dicen que la sangre mora que me corre por las penas. La familia Flores no está enfadada. Contundente y sin titubeos. Así habla Elena Furiase de la relación de la familia Flores. Dicen que si soy bonita, dicen que si el arba y si, dentro de mi sediosita, olía. No hay nada mejor que un famoso cuando se pone profundo. Porque luego nos daremos cuenta cuando pasa el tiempo, aunque sea viendo una foto del pasado, del error de ese momento. Bueno, tanto o no. No hay nada mejor que Blanca Suárez hablando de Blanca Suárez. Ha sido menos estropicio de lo que creía que iba a ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vaya Tela. Miren, primeras imágenes de Pedro J. Ramírez con la mujer con la que la prensa lo relaciona. La abogada Cruz Sánchez de Lara. Así se llama esta señora que ven aquí, junto a Pedro J. en un fotocall, como están viendo, en un acto. Allí estuvo simpático, hablando con la prensa, jugando un poco lo que llamamos al despiste. Que ni desmiente ni confirma, ni dice que sí, ni dice que no, que no dice nada. Ahora vamos, nosotros les vamos a dar una serie de claves para que en casa juzguen si aquí hay una relación con la ley. Pues hay besito ya. No, no hay besito. Ni confirmación. Pedro J. juega al despiste sobre la nueva novia que le han adjudicado. Sí, es esta atractiva abogada que posa con él, Cruz Sánchez de Lara. Al principio, en una esquinita. Hasta que es el propio periodista el que dice... Y le da un sitio preferente en la foto. Más aún, le da un sitio tan preferente que terminan posando los dos solos. Y llega otra vez ese momento. ¿Cómo se habla del corazón, Pedro? ¿De ahí va? Y vuelven a resistirse. Aún así, todo el mundo se empeña en decir que entre ellos hay algo más que una relación profesional. Pedro J. Ramírez asistió a la presentación de una nueva aplicación móvil del diario que dirige y lo hizo junto a Cruz Sánchez de Lara, la mujer con la que ha emprendido una nueva etapa de su vida. Días después de conocerse el divorcio de Pedro J. y Agatha Ruiz de la Prada, su pareja durante 30 años, el periodista publicaba este tuit. A la sombra de un león. Y desde ese momento, en varios medios y corrillos, Cruz ya no es solo una compañera del Consejo de Administración del Diario, sino... La mujer con la que ha emprendido una nueva etapa de su vida. Nada mejor que preguntar al protagonista. Señor Ramírez, ¿nos aclara usted ese tuit sobre la sombra de un león? Es el símbolo de los españoles. En tiempos de los romanos, símbolo de la monarquía española. Gracias por la lección de historia. Insistimos. Señor Ramírez, ¿es verdad que mantiene una relación con Cruz más allá de lo profesional? La verdad nunca se escribe solo con mayúscula. La verdad no existe como tal. Qué interesante. Ahora una lección de filosofía. Yo acepto todas las preguntas, pero dejadme poner yo todas las respuestas. Pues venga, otro intento. Algo que decir sobre los insistentes rumores que le relacionan sentimentalmente con Cruz Sánchez de Lara. En general, los lectores y los oyentes nunca deben dar por buena una noticia que no esté verificada. Y eso tiene lo mismo que ver con la política que contuvo cualquier otro ámbito de la realidad. Llegó la lección de periodismo. Ay, señor, danos paciencia. Yo realmente hoy no tengo nada que decir. Haber empezado por ahí. Bueno, pues nada, ya si eso de su divorcio y sus amores, hablamos otro día. ¡Cuánto misterio! Nada que decir, les deseamos desde aquí todo lo mejor, tanto a Pedro J. como a Agatha Ruiz de la Prada. Y un ejemplo de cómo llevarse bien en un matrimonio, en un ya ex matrimonio, cuando ya ha pasado el tiempo, es el que tienen Melanie Griffith y Antonio Banderas, que he mirado para acá pensando que estaba... Fíjense ustedes qué fotografía les mostramos. Ella es Melanie. Y dirán ustedes, ¿y esta fotografía de dónde sale? Pues miren ustedes. Esta fotografía la hemos sacado precisamente de las redes sociales, del perfil de Instagram de Antonio Banderas. Con este mensaje que viene aquí abajo. Ayer, Melanie me contó la labor que la Fundación Foncoce realiza en Haití. Y no pude más que unirme a su sueño. Bueno, Melanie está colaborando en Haití con esta fundación y este mensaje significa que quiere intentarla, que quiere intentar ayudarla, que la va a intentar y que está con ella en todo. Es una pareja que ya no están juntas, pero que se profesa en ese cariño y ese respeto después de un matrimonio. Esta foto solo es el último ejemplo gráfico de la buena relación existente entre Antonio Banderas y Melanie Griffith. Porque aunque estén divorciados, siguen teniendo muchas cosas en común. Por ejemplo, esta, la solidaridad que comparten a través de sus redes sociales. Abrimos el Instagram del malagueño y la primera foto que nos encontramos es la de Melanie, mostrando su lado solidario con los más desfavorecidos de Haití. Una labor que le cuenta a su ex marido y que éste no duda en unirse a la causa, además de publicarlo en sus redes sociales. Ayer Melanie me contó la labor que realiza en Haití y no pude más que unirme a su sueño. Unidos por una buena causa y también por varias fechas significativas en sus vidas. Por el cumpleaños de Antonio, Melanie le sorprendía con este cariñoso mensaje. ¡Feliz cumpleaños a mi guapísimo ex marido Antonio Banderas! ¡Te amaré siempre! A lo que Antonio contestaba. La he querido, la quiero y la acerré hasta el día que me muera. ¡Oh, y qué bonito! Pero es que hay más, no se crean. El pasado mes de julio, Estela del Carmen, la hija que tienen en común, publicaba esta tierna imagen de sus padres acompañada de la palabra fam, es decir, familia. Recostados en el sofá, leyendo algo juntos y unidos como antaño. Justo un año después del sorprendente divorcio, dejan atrás los rencores y despechos para posar juntos en la graduación de su hija. Lo hacen con Estela y hasta con la suegra, la madre de Melanie. Esta sí que es la mejor prueba que, a pesar de la ruptura, los 20 años de amor, felicidad y respeto siguen estando por encima de todo. Bonita relación, después de haber estado juntos. Bueno, ojalá siempre fuera así. Ese es el ejemplo, el ejemplo a seguir. Bueno, después del vídeo este que ayer les comentábamos en Váyate la Noche, que ha corrido por todos los sitios, Fran Rivera en la boda de un amigo en México, sí, la compañía de su mujer, Lourdes Montes, porque ya supimos que la niña estaba mala, y en compañía de esta chica joven bailando. Que la muchacha, la verdad, es que no es que no se pegan ni tampoco están bailando un agarrao, al contrario, está ahí Francisco derrochando un poquito de arte. A ver, si yo estoy en una boda en México, y a mí me parece Francisco bailando por bulería, yo también hago lo mismo. Lo mejor es el del medio. Ese es el del medio, ese es el misterio que llevamos desde ayer pensando quién será el hombre de las gafas. ¿Quién es ese hombre? Porque ese es la bomba. Bueno, ayer les mostramos estas imágenes, y eso mucha gente ya ha empezado a criticar y decir, pero bueno, si no estaba allí su mujer, que hacía bailando con otra persona. Las redes ya saben ustedes que enseguida se ponen de un extremo o de otro. Han llegado a decir, qué sueltecito estaba, pues fíjense. Bueno, ¿nosotros qué hemos hecho? Hemos querido analizar los mensajes tan bonitos de amor que le ha lanzado en los últimos tiempos y en el presente, Francisco Rivera a su mujer Lourdes Montes. Y aquí tienen uno como ejemplo. Los sueños se cumplen. ¡Ay, qué cosa más poética! Bueno, pues ahí están, montando a caballo, una imagen tierna, juntos, el matrimonio. Bueno, pues no se crean ustedes que esta es la única imagen que tenemos. Hemos analizado mucho más mensajes. ¡Tontería, pues! Esta es la respuesta que nos da Fran Rivera cuando le preguntamos por la ausencia de Lourdes Montes en la boda mexicana. El mayor de los Rivera se pega este baile con una amiga en la boda. Fran se contonea, se quita la chaqueta, le dice algo al oído y ríen. Pero, ¿quién es esta misteriosa compañera de baile? ¡Vaya tonteo, Fran! Una amiga mía de México. La pareja nos tiene acostumbrados a dedicarse mensajes en las redes sociales de lo más románticos. Fran le dice frases tan bonitas a la mujer de su vida como estas. La dueña de cada latido de mi corazón. Me puedo imaginar mil vidas, pero ninguna sin ti. Los sueños se cumplen. No existe un camino que yo quiera andar sin ti. Las redes sociales de la pareja son el escaparate de la felicidad, en la que se respira amor. ¿Y esto qué es? Fran publica unas fotos con Lourdes Montes que parecen inspiradas en 50 sombras de Grey. Y ella nos enseña en su blog de la revista Hola una idílica instantánea familiar en el Parque de María Luisa de Sevilla. Mientras Fran baila con una amiga en la boda mexicana, Lourdes se queda en Sevilla, que tiene que estar muy liada entre el diseño de la nueva colección, el comienzo del curso en la Facultad de Historia y su hija Carmen. ¿En qué mundo vivís? Pues se siguen queriendo, ahí estaban las pruebas, siguen juntos. Claro que sí, Francisco y Lourdes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esta noche miren ustedes que nos vamos de boda. Como lo oyen, la esclava blanca. No se pueden perder el capítulo. Qué cabeza, Dios mío, de mi vida, que el malo, que parecía que estaba siendo bueno. ¿Lo saben ustedes? Pues nada de eso, que no, que no, que no. Que lo que está intentando es que el bueno parezca que es malo. Bueno, miren, para que se aclaren un poquito, nuestros compañeros Sergio y Ana les van a dar así un apunte de lo que va a ser el capítulo de hoy. Que ya es miércoles y esta noche es la esclava blanca. Ole, ole y ole, deseando estaba que llegara. Qué larga se me hace la semana, Sergio. Si por mí fuera, todos los días serían miércoles. Y es que la serie está más interesante que nunca. Recapitulemos, Nicolás ha ayudado a Miguel a fugarse. ¿Cuánto tiempo voy a estar en la capital, señor? Para siempre. Claro, como que es su hijo secreto, que ya no hemos enterado. Por eso Nicolás hizo creer a todo el mundo que el cadáver era el de Miguel. ¿Y cómo podemos estar seguros de que se trata del cuerpo de Miguel? Míralo. Incluso Victoria se lo creyó y por eso aceleró los planes de boda. Quiero casarme ya. Uy, pero ya se casan ella y Nicolás sabiendo lo que pasó con la finca y el Edén y que él está detrás de todo. Sí, señora, y esta misma noche es la boda. Hoy hay que ponerse nuestras mejores galas para ver el capítulo. Oye, ¿y cómo está Victoria vestida de novia? Shh, misterio. Le doy al pause, que si no, desvelamos el secreto. Victoria de novia, esta noche, en La Esclava Blanca. Después de Vallatela, ¿eh? Noche. No hay nada mejor que un famoso cuando se pone profundo. Porque luego nos daremos cuenta cuando pasa el tiempo, aunque sea viendo una foto del pasado, del error de ese momento. Bueno, tanto o no. No hay nada mejor que Blanca Suárez hablando de Blanca Suárez. Ha sido menos estropicio de lo que creía que iba a ser. Volvemos en un minuto. La familia Flores no está en parada. Contundente y sin titubeos. Así habla Elena Furiase de la relación de la familia Flores. Dicen que sí, soy bonita. Dicen que si el arba y sí, dentro de mí se dio cita. ¡Vaya tela! Hoy es el Día Internacional del Flamenco. Hace seis años la UNESCO lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En nuestra tierra tenemos la suerte y el orgullo de que hayan nacido grandes genios de esta manifestación artística cultural. Entre ellos Camarón de la Isla, cómo no acordarnos de él, Medalla de Oro de Andalucía, Llave de Oro del Cante Flamenco. Bien, pues hoy en Vallatela hemos querido hacer un homenaje algunas leyendas del flamenco. Son genios. Forman parte de la historia de este país. Auténticos fenómenos sociales. Inolvidables. Leyendas del tiempo. Tuvieron la capacidad innata de hacernos sentir a través de sus penas y glorias. El sueño va sobre el tiempo flotando. Súbanse a este tren, a este torbellino de emociones que les vamos a hacer vivir. Ellos no están, pero su arte sigue haciéndonos vibrar y ver el mundo menos gris. Y tu mirada. Lola y Manuel nos han dado momentos estelares como este. De amor, de llora, una rosa. El flamenco para ellos no es una forma de ganarse la vida, que también, sino una forma de vivirla y sentirla. Y si no, que se lo digan a ella. Ya no he aprendido a ser material. Y estoy muy contenta de ser como soy. De ser pura en mi sentimiento. De ser más que artista, un buen ser humano. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quedarte! Yo soy la que peor canto, la que peor bailo. Pero tengo una cosa especial, que ninguna ha salido ni ninguna se parece a mí. ¡Batí, batí, batí! Cuando llegue mi momento, diré un adiós. Sin pena, porque no soy americana. Soy española y antaluza. El marlito, un cardené creyero, tiene un rojo de grito que es el de él. Lola Flores, lo que se dice Lola, solo hay una. Una faraona que le planta cara a la muerte con los tacones puestos, como el rey. Un gitano, con mirada de genio, que se rompía la camisa como nadie. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento, a partir de la camisa, la camisita que tengo. Hay que dar la cara y existir para que vean que uno está bien, que no está uno muerto, ni está uno tan mal, como dicen. Años más tarde, Paco de Lucía también lo acompaña en El viaje a la eternidad. Un accidente de tráfico se lleva a la vida de un pionero, al que le da por mezclar el rock con la guitarra flamenca. Pero para modernos, ellos. Las copleras también se rinden ante las bulerías. Estamos seguros de que estas leyendas seguirán flotando con el señor de los tiempos, como auténticos veleros marcando el rumbo del flamenco hasta la eternidad. Es el Día Internacional del Flamenco y hoy, en cada rincón del mundo, se canta, se siente y se baila el flamenco. Desde hace seis años, por la Unesco está reconocido el Día Internacional del Flamenco, pero el flamenco de toda la vida, es reconocido mundialmente. La mejor forma de celebrar su día que haciendo lo que nos gusta a todos. Enséñame, ya sé que esos son años, pero una base. Moverle un poquito las manos, ya que fuese colocando un poquito los brazos. ¿Qué nota me pones? Venga, ponme nota, me saluda. Seis, un siete por lo menos. Eres sana. Oye, no me robes las cositas, ¿no? Ay, me chora, ya que te tengo aquí, digo, pues como que canto yo por un día. Bueno, bueno, te voy a dejar por ser tú. El flamenco es pasivo. Que es una manera muy bonita de expresarte, para expresar tus penas, tus alegrías, el amor, todas las sensaciones. ¿Cómo sonaría el amor? ¿Cómo sonaría el amor? Ay, yo te quiero, te quiero. Vamos a cantar por bulería, porque yo canto por bulería, que yo soy de Jerez, vengo de Jerez. Bonitos tajeres, bonitos tajeres, cuando le ponen al puente las banderas de pao, de papel. Vaya tela la que vamos a formar hoy aquí en el central, señores. Mira cómo es, mira cómo es Débora. Rubito, lo quiero portarnos. Venga. Hija mía, parece que lo llevas en la sangre de toda la vida. Oye, qué gran piro, viniendo de Rubito, Rubito, hijo. Qué bonito que hoy el flamenco se escuche en cada rincón del mundo. Eso no debe de faltar, porque es el patrimonio nuestro y la cultura que tenemos aquí en Andalucía. Yo quiero volver a ensayar el compás, a ver. Vaya tela y vaya tela y vaya tela. Es que no es un paquete en este caos. Es que no es un paquete en este caos. Ay, que se marcha, se marcha, se marcha, se marcha, se marcha. Es que arte más grande, es que arte más grande. Bueno, a quien de verdad le corre el flamenco por las venas, no es a Débora, como lo han visto ahí. Es a la familia Flores, a ellos sí que sí. Bueno, que se han reunido en una boda, Sergio. Se ha casado una nieta de Carmen Flores. ¿Y quiénes han estado allí? Pues todos juntos, Rosario, Lolita, todos los sobrinos, juntos con su tía Carmen. Pero esto es una sorpresa. ¿No decían que había mal rollito entre la familia, que Carmen se quejaba de que su sobrina no le ayudaba? Imagínate qué guapísimas las flores ahí juntas. Ay, qué bueno, qué bien, qué me alegro, qué me alegro. Bueno, pues juntos, desmintiendo. ¿Quién ha desmentido esos rumores de separación de esta familia? Que si se llevan mal, que si ya no hay la unión de antes, que desde que faltó Lola. No, pues todos se han juntado y Elena Furiase, hija de Lolita, de forma tajante ha dicho rumores. Nosotros somos una fila. Ole. Y senté la sangre mora que me corre por las venas. La familia Flores está enfadada. Contundente y sin titubeos, así habla Elena Furiase de la relación de la familia Flores. Si se hablaba de un posible distanciamiento entre sobrinas y tía, esta imagen despeja cualquier duda. Son Rosario y Lolita, junto a su tía Carmen Flores, por primera vez en años, al menos en público. Cariñosas y cercanas. Toda mi familia, para que vean la gente que la familia Flores no está enfadada. Durante años, los flores han presumido de ser una piña. Acostumbrados a verlos siempre a todos juntos, sobre el escenario, en celebraciones... Tras la muerte de la faraona, todo cambia. Y llegan duras acusaciones por parte de la hermana de Lola Flores. Mis sobrinas pasan de mí como artista. Rosario y Lolita siempre le han quitado importancia. Para ellas nunca ha habido distanciamiento. Y cómo no, es una boda. La de la nieta de Carmen Flores, la que consigue unir a un gran clan. Estoy muy contenta de mi familia, toda mi sobrina, mi nieto, mi familia. ¡Y van los novios! ¡Qué alegría! Todos unidos otra vez. Rosario con sus hijos, aunque no se dejan ver. Lolita con los suyos. Y Alba Flores, que acude acompañada por su madre, Ana Villa. Para la hija de Antonio Flores, es un día muy especial. Y se hace una foto con su tía abuela, Carmen Flores. Matriarcado, Flores, matriarca y abuela, Carmen Flores. Seguro que desde arriba, a más de uno se le escapa una sonrisa al ver esta estampa. Como las de antaño, en la que los Flores presumían de ser una familia unida. No hay nada más lindo que la familia unida. Bueno, últimas imágenes de Blanca Suárez. Aquí la tienen. Aquí, espectacular, guapísima. Bueno, pues la actriz reflexiona sobre su futuro, sobre su presente, sobre su pasado. Profesional no saben a través de qué de su cuerpo. No se lo imaginan. Esa evolución vista a través de su melena, de su pelo. No hay nada mejor que un famoso cuando se pone profundo. El melenaismo a llegar. Bueno, tanto o no. No hay nada mejor que Blanca Suárez hablando de Blanca Suárez y de moda. Concretamente, de moda capilar. Yo creo que he tenido varios momentos ahí con el peinado, sí, el pelo bastante bonito. Sí que es verdad que yo creo que no me caracterizo por llevar el pelo siempre muy, muy, muy trabajado. Si algo tiene Blanca es su capacidad de adaptación al medio. Vamos, que es una actriz camaleónica. ¿Qué? Ajá. Y claro, eso tiene sus riesgos. Sí, sí, sí. Me han hecho cortes de pelo muy horrendos a lo largo de mi vida. Y sobre todo gente que cortaba muy mal el pelo. Muy mal. No voy a dar muchos detalles. No, no, no. ¿Y qué hace una persona humana cuando sale de la peluquería disparatada como si saliera de un campo arrasado por un tornado? Desde luego no se pone uno a hacerse fotos. Por eso la imagen que tenemos siempre de Blanca es angelical, impecable, casi, casi perfecta. Blanca con coleta, Blanca con ondas, Blanca con trenza, Blanca con rizos. Hija, por Dios, nunca te has hecho un estropicio. Me lo he cortado y me lo he teñido yo misma. Menos mal, es humana. Casi tanto como Tita Cervera. Siempre se ha dicho que es la propia varonesa la que se arregla en casa. Y va a la mar de mona. No, ha sido menos estropicio de lo que creía que iba a ser. ¿Lo ves? Igual, igual. Creo que está bien que nos dejen a todos seguir las modas. Y que sí, reina, que lo importante es estar a gusto con uno mismo. ¿Qué más dará pelo de más que de menos? Bueno, no siempre. Bueno, nuestro tiempo termina esta noche en Váyate la Noche. Les voy a dar un adelanto rápido. Carmen Morales, hija de Rocío Durcal, nos va a contar nuevas cosas que no sabemos todavía de esa relación que tenían entre Juan Gabriel y su madre. Acuérdense que se ha dicho este tiempo atrás que nunca le llamó cuando falleció ni su padre ni su madre. Bueno, pues nuevos datos que les vamos a contar. Y el sapotaki, hablando de las operaciones de cirugía estética. También, eso lo ven esta noche a las 9 y media. Y ya les dejamos con Eva, que está ahí. Buenas tardes, Eva. Ahí te veo solita, muy de rojo vestida. Muy buenas tardes. Y yo a ti te veo muy estampada, muy guapa, Mar. Muchas gracias. Gracias, igual. Estoy sola de momento. Ya sabéis que Juan y medio estará de momento liándola, pero me pongo a encontrarlo ya. Bueno, exactamente. Gracias, Mar. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, muy buenas tardes. Gracias. Y que... ¡Gracias! ¡Gracias!